Tenemos un amplio programa de siembra de maíz en las diferentes provincias, paraonas, neivas y maní pedernales. O sea que esa variedad es una esperanza para los productores, por los rendimientos que proporciona, así como para la población. Uno produce y todo está suministrado y tiene a quien venderle sin problema, ¿me entiendes? Porque el maíz tiene algo bueno, que es una siembra de un ciclo corto, ¿me entiendes? Que no hay que esperar tanto tiempo. El ministro está introduciendo la siembra de maíz híbrido, que se caracteriza por tener un alto rendimiento, por encima de 12 quintales por tarea, y que pueda, además de sufrir el maíz asado, el maíz ancochado, el maíz para ganado, que también vaya a la producción nacional para la producción de alimentos, de productos esenciales, como la producción de pollo, entre otros. Le damos las gracias a nuestro ministro Limbrel Cruz, por suministrarle este material de siembra a los agricultores, el cual fue un favorecido en general. Muchas gracias. ¡Gracias!